No pido que todos los días te hagan besar No pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar, amor No es solo de pan y del hombre Y no me excusas, digo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese vaso y nos destinos a Dios ¿Qué puedo pedir que el invierno perdone un rosal? ¿Qué puedo pedir a los solos que entreguen peras? ¿Qué puedo pedirle lo eterno a un simple mortal? Y andar arrojando a los cerdos, miles de perlas Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar, amor No es solo de pan y del hombre Y no me excusas, digo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese vaso y nos destinos a Dios No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes, mi amor Déjame el sábado a mí que es mejor Oye, mi negra, no me castigues más Porque allá afuera, sin ti no tengo paz Solo soy un hombre arrepentido Soy como el agua que vuelve a su nido Yo sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No es solo de pan y del hombre Y no me excusas, digo yo Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo, mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura párbara Ten nada, la tonto que es que sí Sigue llorando, perdón Yo, ya me voy A llorar por ti No, ya me voy Gracias. 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 Gracias.